O fumo del liaro, ya no fumo tabaco Los industriales me los talo de cuatro en cuatro Antes un porro era bastante pa' colocarnos Y ahora pinto de dos en dos, a ver si noto algo Marce, ¿qué te pasa? Sonrió un rato Cuando todo va bien yo solo moto machaco Otra noche que me levanto a las tres y cuarto Y a las cuatro y cuarto, y a las cinco y cuarto En esa reposo pero no descanso Escribo alguna rayada, fumo y pienso Recuerdo sentir las mariposas al comienzo Pero ahora son serpientes que se me comen por dentro Salí del cole con libertad vigilada Fuera por el juez o la tutora me encerraban Esto es arena y cal una década Ahora después del bolo quieren su foto firmada Llevo alguna puñalada, física y mental No sé cuál salió más cara Moviendo bandejas todos los días de la semana No te confundas puta, nadie me ha regalado nada Recuerdo bien el lavabo en el que grababa Con fuego en la pena y algo de hierba fiada Mi mayor arma, mi rabia acumulada Flipo que tanta gente se siente identificada Lo digo con la mano en el corazón Como el que promete antes de una declaración Leche huevos, tomé la decisión De hablar conmigo aunque no me guste la conversación Los tuyos sacan bandera, lo mío bandanas Esta letra me ha costado diez vueltas a la manzana Pa' que voy a subir pa' dar vueltas a la cama Estoy planeando la jugada, gambito de dama Problemas en la calle, problemas en la casa Del que mueve fuerte de verdad no tienes el whatsapp Yo era más de balas, tú de baladas Las pijas y los raperos no casan Fumo, pollo, bebo y me drogo No te tengo a ti pero lo tengo casi todo Fumo, pollo, bebo y me drogo No te tengo a ti y es que a veces pienso Que no es real nada de lo que están viendo Los bloques y las farolas todo a trecho Todo NPC fingiendo ¿Cómo quieres que no crea que me están mintiendo? Confía y me la hicieron una vez Pero aprendí la primera, no hicieron falta tres He sido camarero, carpintero, friega platos He sido todo lo que me ha dado un sueldo a fin de mes Soy de sangre, duro como jabatos Soy tal aparato, fuego para rato Si me coges, coge fuerte encanto Que encima de las cicatrices he perdido el tacto Estoy buscando la suerte, pero ni rastro Bajo presiones cuando me luzco Me quema la vida mientras yo quemo un arbusto ¿Cómo no estar perdido si no sé ni qué busco? Fumo, pollo, bebo y me drogo No te tengo a ti pero lo tengo casi todo Fumo, pollo, bebo y me drogo No te tengo a ti pero me tengo Fumo, pollo, bebo y me drogo No te tengo a ti pero lo tengo casi todo Fumo, pollo, bebo y me drogo No te tengo a ti pero me tengo No te tengo a ti pero lo tengo